¿Está más difícil de estar por aquí? ¿Por qué les quiero desaludar? Es que no como usted lo dice, pues yo ya fui a Guasave y ya me dijo que no lo... ¿No? Porque es del pueblo. Exactamente. Es del pueblo. ¿Pues sabe quién te diría que no lo desaludara? Porque los adultos mayores te estamos pidiendo esto. Gracias.